Gracias compañeros en estudios principales de HSH Televisión Digital, en efecto, tal y como ustedes lo dan a conocer, mucha atención porque producto de un fuerte accidente de tránsito suscitado justamente en el Boulevard Los Prócedes, un motociclista, un motociclista ha perdido la vida. Las autoridades de la Policía Nacional ya han acordonado todo el perímetro y es un vehículo color negro el que está requerido por las autoridades, el cual estaría vinculado a este accidente de tránsito. La motociclista ha quedado completamente destruida en el lugar y en la escena, pues varios escombros, tanto del vehículo participante como de la motocicleta. La persona fallecida está boca abajo, lo que podemos apreciar, observar en las imágenes, viste un pantalón color azul claro, una camisa color negro y su cabello es totalmente largo y pues andaba unos tenis color negro. La motocicleta ha quedado a unos dos o tres metros del cuerpo y como repito ya las autoridades ya han acordonado todo el perímetro para hacer espera a que el equipo de levantamiento del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan llegar hasta este lugar y realizar el mismo. Estaremos al pendiente sobre la identidad de esta persona una vez ingresando el cuerpo a la morgue del Ministerio Público para darles a conocer a ustedes de quién se trata este motociclista que lamentablemente ha perdido la vida producto de un brutal accidente de tránsito en el Boulevard Los Próceres en Tegucigalpa. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con las imágenes de Mauricio Pavón, el apoyo logístico de Francisco Javier Quiroz, yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias.